¿Qué hora viene? ¿Tu grupo amigo? Jambú Monsagor, Raúl Deja de ser una niña ya, recoges el influjo de tu niñez Mírame a los ojos y dime que, tú eres ya la autora de mi soledad Para mí no habrá quien yo más quiera ya Deja de ser una niña ya, recoges el influjo de tu niñez Mírame a los ojos y dime que, tú eres ya la autora de mi soledad Para mí no habrá quien yo más quiera ya Niña, niña, solamente es una niña Tú confundes un cariño Y eso no se llama amor Niña, niña, solamente es una niña Tú confundes un cariño Y eso no se llama amor Deja de ser una niña ya, recoges el influjo de tu niñez Mírame a los ojos y dime que, tú eres ya la autora de mi soledad Para mí no habrá quien yo más quiera ya Deja de ser una niña ya, recoges el influjo de tu niñez Mírame a los ojos y dime que, tú eres ya la autora de mi soledad Para mí no habrá quien yo más quiera ya Niña, niña, solamente es una niña Tú confundes un cariño Y eso no se llama amor Niña, niña, solamente es una niña Tú confundes un cariño Y eso no se llama amor Música 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 Música